Vamos a cocinar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, señor Alexis? Ok, vamos a hacer un pargo al horno. ¿Tú sabes que los martes todavía seguimos en nuestro fake detox? Nuestro fake detox porque tú sabes que el viernes, sábado, yo termino comiendo un hamburgueso y un pizza grande. Bueno, yo creo que sepas que ayer tenía función. Hace que ayer no hice dieta. No, no, no. Eso es bien difícil. Porque hace necesito, o sea, uno necesita comer bastante la... No, en verdad te vas a dar cuenta, y te lo dice, gracias a Patricia Grimaldo, te lo dice una persona que al principio sufrió duro, porque yo dije, voy a trabajar tantas horas, voy a hacer... No, 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 tú no necesitas. Esto está todo en tu mente. Está todo en tu mente, es verdad. Pero bueno, quiero saber que llevo 5 libras, me faltan 25.500 millones más. Mentira, me faltan 47 libras. ¿Cómo es? Energía. Pero me siento más energizado, todo súper ligero. Todo, todo. Uno se siente mucho más atractivo, se ve mucho más, tiene un mejor humor y todo, todo, todo. Cuando pasas la primera y segunda semana... Me siento más atractivo, se me ha subido el pompis. Obvia, bebé. Porque estaba haciendo squat, pero hasta el infierno. No, y también es importante, o sea, es muy importante realmente hacer el ejercicio, no solamente para estar delgado, sino para una salud mental, que yo creo que es lo más importante, y comer bien. Y por eso es que vamos a hacer esta recetita hoy. El día de hoy vamos a hacer un pargo, un pescado que a mí me encanta, no filetearlo, y les voy a enseñar por qué. ¿Por qué no fileteamos? Cuando lo fileteas, el pargo y el róbalo tiende a doblarse, un pescado un poco más firme, es un poquito más rígido, es bueno acompañarlo con salsitas si va en filete. Y si va aquí también lo puedes acompañar con una salsita, que la podemos hacer un ajillo tradicional. Vamos a hacer un alíneo. Vamos a hacer varias, varias salsas. Una, un aderezo para una ensalada de papas. Un poquito fuera de lo común, pero sigue siendo la tradicional. Vamos a hacer una receta súper tradicional. ¿Qué vamos a hacer? Josie, suete su taza, porque usted me va a ayudar rapidito por acá. Usted va a agarrar mi bosh de fake, recado verde. Lleva culantro, perejil y cilantro, ponlo por acá. Dale, licuadora. Ah, ok, licuadora. Tírale como 4 a 5 centímetros de jengibre. Ok, viene. Cebolla morada, sus retacitos, esos que siempre me quedan por ahí. Esos que quedan por ahí tirados. Exacto, lo ponemos. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah, todavía le vas a hacer. Le vas a poner, sin que se haga la marca, curry y chili powder. Ok. Y el pescado. Ok, es importante que ustedes sepan que, primero, para comerse un pescado entero, se les tienen que ir todas las aletas. Se les corta estas, las que tienen acá también. Estas espinitas acá también se van a cortar, ¿no? Ok, traten de cortarlas todas. ¿Cómo estás, mi cielo? Hola, vengo a ver ese proceso. Te extrañaba, te extrañaba. ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Se te fue el chili powder? Te escuché, mi, por ahí. Ok, siempre es importante verificar que no tengan las agallas. Tienen las agallas que puedes... Ah, perdón, no tienes un líquido. Aceite de oliva minero y un poquito de agua para alivianarlo también. Eso iba a estar bien reseco. Ok. Ok, si tienen las agallas, tienen que ser muy rojas. Como puedes ver un pescado, tiene los ojos bastante rojos, tiene la pupila bastante negra y el brillo que le da acá y el color es bastante vivo. Así que te das cuenta que el pescado está bien. Está fresco. Está bien fresco. Y otro es... La pupila, repíteme lo de la pupila. La pupila bastante roja y... Tiene que estar roja. Sí, tiene que estar roja y el... No, el iris y la pupila lo de adentro. Correcto. El iris rojo. Ok, y la pupila negra. Entonces, que los colores estén muy brillantes. Siempre es importante meterle el golpe de olor. ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas que utilizan las personas inescrupulosas para engañarte y venderte un mal pescado. ¿Como cuál? Te voy a explicar una. Le ponen esta marca de colorante de Kool-Aid, para que se vea rojito, a las agallas y lo demás. Adentro, a las agallas. ¿Cómo me doy cuenta? Huélelo. Un pescado te va a decir cuando está pasado, cuando tú lo hueles y el olor de la... De la putrefacción te va a llegar hasta aquí. Te llega aquí y tú hueles y cuando te veas tu reacción primera es como... Como si fueras así. A un gag reflection. Exacto. Ese es tu primera reacción. Esto me quedó de bueno. ¿Sí? Sal. Huele bueno. Ponle un poquito de sal negro y esa es tu primera reacción. ¿Pimienta también? Pimienta también le pongo. No, porque pimienta tiene chili powder. Esa es tu primera reacción y tienes que tomarla muy en cuenta. Si ese es tu primero, sigue tu instinto y no lo compres y sigue buscando con calma. ¿Ok? No te arriesgues. ¿Sigo cortando entonces? Las aletas. Ya le quito las aletas. Sí, yo sabía que se podía cortar. Sí, todas las aletas. Yo una vez me encontré la tijera en mi cocina y yo dije, Elvira, una tijera está en la cubierta. ¿Eso qué es? Dije, Erika, esa es una tijera de cocina. Sí, son distintas. A enseñar. ¿Ok? Le hacemos unas pequeñas incisiones en forma de cuadros y de rombos, perdón. Me encanta tu tabla. Yo sé de dónde es tu tabla. ¿De dónde es mi tabla, mi cielo? De Market House. Oh, yeah. ¿Dónde encuentras los mejores? Supplies de cocina. Artículos de cocina. Esto yo lo puedo encontrar en Market House. Todo lo puedo encontrar. Sí, todo lo puedo. Este kit precioso que ves acá, completo incluso con la base, Gustov, que es una de las mejores marcas. Mis primeros cuchillos en la universidad fueron Gustov. De hecho, fueron de división limitada, con el nombre del año en que nos graduamos. Todos fueron de Market House. No de Market House, no de Woodstock. Pero Market House los distribuye aquí en Panamá y los puedes encontrar en los mejores supplies y artículos de cocina ubicados en Multiplaza, Albrook Mall y Costa del Este. Oh, yeah. Así es. Oye, tienen de todos los tamaños. Me encanta porque tienen todas las versiones. ¿Tú también tienes? Yo tengo cuchillos bien fenos. ¿Te acuerdas mi cuchillo? ¿El cuchillo que yo te traje? El cuchillo. No, dicen que no. Es mañana. ¿Me la cambiaron? Ah, bueno. ¿Y hacemos un live? ¿Un live? ¡Oh, claro! ¡Oh, wow! ¿Te imaginas? ¡Un ahi reloaded! ¡Un ahi reloaded! Ok. Titi, ¿pero tú no vas a probar mi salsa? ¿Tú vas a confiar en ti? Mira, él confía en ti. Ah, está bien. ¿Viste? Si no echan a Juana. Ajá, ¿viste? Titi, él está confiando plenamente. Que es un chef de la talla de Alexis. Él sabe que él me ha enseñado bien, pero igual, digo, tú sabes, tú revisas. No, Titi, tú confías. ¿Yo confío en ti? ¿Yo confío en ti? ¿Yo confío en ti? Claro, como lo hiciste, como lo cortaste así, como en cuadros, así absorbe todo lo que hizo Josie. Absorbe absolutamente todo. Huele rico, en serio. Sí. Huele divino. Esta técnica me la enseñó Cecilia Pescado. Ajo. Saludos a la tía Cecilia Pescado. A la tía Cecilia. Hasta Chorrillo. La tía Cecilia, ella fue la primera. Ella es un ícono del Chorrillo. Sí. Y vamos a agregar. Y de mujer emprendedora. Y de mujer emprendedora. En esto ella también la vi con nuestra amiga Susana Elizabeth Cartillo. ¿Tú le hiciste un reportaje a Cecilia? Yo le hice empezando, recién empezando aquí, le hice un reportaje. Ok, le vamos a poner unos... Ahora lo probé y ahora yo siento que le falta sal. Ahora tú sientes que es tranquilo. Pero ahora se empata acá. Allá agarra, negro. Le falta sal. Oye, mi negro, estás como Balbina. Oye, mi negro. Oye, mi negro. Oye. No, no, Balbina, es de que... Mira, mi negro, mira, mi negro. Oye, antes que vayamos allá, señor productor, tengo una pregunta suelta para Alexis. Una. Enfócame aquí, Fetucho, por favor. El periódico de hoy día a día dice, ni francesa, ni panameña. ¿Qué es esto? ¿Tú me vas a aboliciar hoy? No, yo no te voy a aboliciar. Yo sé que te estaba leyendo el periódico... Sale este guapo, Titi. Este fue el lanzamiento de aquí. El lanzamiento de aquí. Adice, alegría, pero bonita. Fun fact, fun fact. Dos años y medio después, sigue siendo la misma camisa del día de hoy. ¡Ay! Me bajé, me bajé, me bajé de peso. Es igualita. Esa es la camisa, ¿en serio? Esa es la misma camisa. No me quedaba, después de la inauguración, subimos 10, 15 libras. Ajá, por tu culpa. Exactamente. Y ahora me he vuelto a bajar el peso al mismo peso ese, o sea que estoy en 150 libras de nuevo. ¡Wow! Oh, yeah. Oh, yeah, estaba en 170. Alexis citó, le dijo au revoir. ¿Cómo se dice? Au revoir. ¿Ah? Au revoir. Au revoir. Ah, au revoir. Au revoir. A su novia y niega estar saliendo con alguien. Aclaró que está solterito. Ahora yo te pregunto, como periodista, y tengo la misma fuente aquí en la cocina de Ají, ¿tú estás soltero o no estás soltero, Alexis citó? La próxima vez que te salga a ti, acércate, Fetucho, y deja de sacar. No, 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 no me cagues, conteste sí o no, ¿usted está soltero o no está soltero? Más o menos. Él está como en estado de Facebook, es complicado. Es complicado. Yo te voy a decir algo. ¿No te sentaste en ropa? Yo te voy a decir algo, la próxima vez que te salga a ti la pasta y la de mar, los ravioles y las cosas. Si aquí tú me cuestionaste también. Yo no, estás asoleando. No, pero yo no lo asoleé, yo no trabajo en el día a día. Yo estaba leyendo mi periódico como todas las mañanas, así con Giovanna Michelle y dije, oh, ¿tú qué es? A salir del hombre en el periódico. Porque tú sabes que a veces los periódicos exageran y todas estas cosas y yo quiero saber porque todas las televidentes y tus admiradoras también quieren saber. No, yo nunca le dije a Juan, a mi exnovia, eso sí, eso lo pusieron ellos a que le tienen que meter su picantito. Claro, el del título. Y tampoco hablaré así de alguna mujer o una exnovia. Aquí en ahí somos desquilados, bueno, en serio. La organización de las naciones. Jamás hablaré así de una exnovia, pero igual. Pero me gustó también mucho y gracias a Doña Perla, gracias a Doña Perla por el Ay, nos sacaron a Doña Perla. Que dice que, bueno, que le encanta el programa GIN, nos encanta a nosotros. La otra parte que dijo no la voy a enviar porque jamás hablaré mal. Pero dice que tú tienes que tener un programa de tus recetas media hora. Muchas gracias, me gusta. Dice eso, muchísimas gracias a Doña Perla, me encantó ese reportaje. Así es, no es un reportaje, es una notita. Esto es, bueno, esta es una nota también agrandada. Una notota. Sí, pero bueno, esta es una clase de periodismo que no es el asunto en este momento. Antes que le dé un ataque cardíaco a nuestro productor. Y mi gente está cayendo Y mi gente está comiendo Nadie se la sabe Ahora yo parlo y tal de Ana Jovanna Michelle vino combinada con el mantel Tú quieres hacer mejor Bien chévere Tú quieres que te dejes sin pelo aquí ¿Quién soy? El que toca aquí toca cara Tú sabes que yo te quiero Estamos de vuelta aquí en la cocina de Ají Con las dos Jovanna Michelle en la cocina Alexis, ¿por dónde vamos? Marcela, las normas de urbanidad Se me van a acabar Te caes Ay perdóname Como una presa sexy Estoy presa En Ness Quiero que sepan que mi latin feeling Mi latin feeling Me va a durar un mes Váyase, chao Chao, te pasaste Mala onda te pasaste El relajito estaba Estaba pretty Ah, yo no sé Tú defiendeme O me voy de esta cocina también Defenderte Si tú me has aburizado toda la mañana Váyase Chao, adiós 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 Te odio ahora porque la acabo de sacar Y tú vas a cocinar Bueno, a quién quieres ayudar Michelle, ya está Aquí está Dale, sigue cocinando Muévete No, no, no Huye también Huye, huye Uy, huye Uy, huye Solo, solo Yo no me voy a meter en esta peleta A dos mujeres Ok Señores, tenemos el róbalo Vamos a sacarlo Y vamos a secarlo un poquito Para que obviamente no se nos queme La parte, obviamente, de la carne, ¿no? Tengo que mandarle Un saludo muy especial a esta chitre A la señora Mercedes Cedeños Que ella está tripeando todo el bullying Que me han hecho ustedes Que le están haciendo a Marcela Yo sé que está muerta de la risa ahora Con Giovanni y Marcela Ella siempre está pendiente De hace unas semanitas atrás Unos mesesitos atrás Así que Por ahí voy a cocinarla a la cantina Ok Vamos a agregarlo Vamos a ponerlo del lado de acá Y vamos a poner nuestro horno al horno Y no va a tomar mucho tiempo Ven, Giovanni Ven, ven, ven Ven, flaquita Y yo te mal defendí un poquito ahí Ok Segundo paso Vamos a poner esto por el lado de acá Tenemos nuestras papas En cuadros Cocinándose Para hacer unas salitas papas Y me encantan Porque ya están listas Solamente son 10 minutos Recuerda, un tubérculo Siempre se cocina en agua Fría Todo lo que crece abajo de la tierra Se cocina en agua fría Y ahí empiezas Entonces a cocinarlo Unos 3 huevos Ok Y vamos a dejarle Vamos a darle a correr agua Para que se refresque un poco Vamos a agregar un poco de agua acá Y vamos a hacer una salsa Y vamos a hacer una salsa Como le prometí a Giovanni Giovanni Giovanni, te extraño Vuelve Giovanni Te extraño Te iba a enseñar a hacer una salsa al ajillo Te iba a enseñar a hacer una salsa al ajillo Giovanni Vuelve En verdad Todo lo que pasa por culpa de Marcelo aquí Ok Vamos a agregarle Una cucharada de mantequilla Como dice el dicho Yo como le digo a todas mis exnovias Todas vuelven Ya, ya regresé Pusiste mantequilla Mantequilla Ven, pon el ajo flaca pues Ponga todo el ajo acá ¿Es ajo? Sí, sí, sí Ajo machacadito Vamos a ponerle ajito ahí Bastante sabroso Y lo que necesita para hacer una salsa al ajillo Es muy sencilla Básicamente es grasa O mantequilla Y listo Agregame aceite de oliva negra Voy para allá Ok Un poquitito Un buen chorro, negra Un chin No, dos chines Dale Dale con confianza Perfecto, mi chomba Ok Vamos a dorar un poco Ok De este lado Lo que es la El ajo Dale No es que se me queme el ajo Eso te iba a preguntar Pero como me dijiste Que cuando tengo mantequilla Y le echo aceite Ya no se me quema O se me quema igual El ajo se te puede quemar El ajo tú tienes que dorarlo Y quitarlo del fuego de una vez Sí No ¿No? Le vas a agregar un poco de agua Y le vas a agregar sal Para que entonces Comience a A hacer una salsa Pues tienes que hacerlo homogéneo Tienes que espesarlo Allí ya A ver No Déjalo ahí Sin miedo Si dale sin miedo Un poquito más ¿Qué pasa? Cuando está crudo Es bastante picante Y no la hace Necesito que quede un poquito doradito Ya vas hueliendo Sí, no Huele Huele súper bien Ok Mira que ya se va dorando Ahí Ahora sí Mira que tan rápido es Y ahora cortamos su cocción Con agua Y ahí entonces Hacemos la salsita En este momento Vamos a pasarlo Para una olla Una ollita donde debe estar Lo que quería usar Una sartén Era para que se cocinará Todo homogéneamente Y justamente aquí ¿Le vas a echar sal? No Sí señora Venga Échale sal Ok Ahí va Ya, ya Ahí estamos Perfecto Y vamos a dejar entonces Que espese Nuestra salsita de ajillo Desde que la más tradicional Que tú puedes encontrar La que tanto te gusta En los supermercados Yo pensaba que las llevaba Más cosas Me gusta Que es súper práctica Está bien En verdad si la quieres elaborar Está bien Ricardo Si la quieres elaborar Le puedes poner caldo de pescado En vez de agua Le puedes poner un poco de crema De batir Si te gusta la crema de batir O quieres dejarla así La crema de batir Vamos a ponerle un poquito De crema de batir Mientras que vemos ¿Qué pasó un día Como hoy con Josie? Jimmy Nils Oh yeah Mucho fin y le metí acá Con Giron Me voy yao Inmediatamente la receta Aquí tenemos nuestro Roba Nuestro parquito En la parte de acá Les puse un poquito de lechuga Un poco de rábano Lechuguita Vamos a agregarle un poquito Más de mazorga Salteada ¿Sabes qué? Vamos a agarrar un poco De cilantro También aquí Para darle esas notas verdes Y también fresca Un poquito de aceite de coco Que conseguí en Josie por allá en Colón Y me lo traigo Y me lo traigo para acá Ahí para darle un dressing Oh yeah Luego de eso Ponemos Riquitillo Nuestro pescadillo Por ahí Al horno El cual no comerá Yoana Por estar Buliciándome Todo el día Todo el día de hoy Ok No me estés mirando Con los ojos virolos Te estoy viendo Con el retrovisor Ok Ralla un poco De jengibre Y vamos a hacer El aderezo Para terminar El platito Vamos a rallar Un poco de jengibre Rapidito Me encanta Como huele el jengibre Así Ok Vamos a agarrar Unas alcaparras Vamos a ponerlo todo Por acá Vamos a cortarlo Un poco pequeñito Para acompañar Todo esto Y sacarlo Un poquito más De su jugo Yo siempre trato Como de exprimirlas Un poco Acá también Ok Mayonesa De inmediato Si no las quieren utilizar Quieren hacerla natural Ya ustedes saben Son dos yemas Versus un huevo Una taza de aceite Girol Inmediatamente Ustedes lo tiran Lo vierten En forma de hilo Y van a tener Su propia mayonesa casera Para que se Aceite Salsa inglesa Y ya listo No tienen que agregarle Más nada Ok Vamos a agregarle Una cucharadita De medio zumo De limón Para notas Un poco ácidas Un toquecito de sal Tienen que tener cuidado Con el tipo de mayonesa A mi en lo personal Me gusta Que las ensaladas de papas Quedan un poquito dulces No se A mi mamá me la hace así Se la enseñaron Allá en agua dulce Así que a mi me gusta Que sea así Le agrego siempre Azúcar morena O también linaza Le puedes agregar Esto es como la combinación De una tártara Para la ensalada de papas Que va acompañando Esto por acá también Ok Vamos a agregarle Un poquito de cilantro A nuestro aderezo Ok Y listo De lado de acá En la ensalada de papas Tiene zanahoria rallada Un poco de rábano Cortado en cuartos Papas Obviamente Un tallito de rama De apio Bien cortito Chiquito Un poco de cebolla Y vamos a agregarle El maicito Para que le haga Un contraste Y yo no sé O yo amo el maíz De hecho Ok Vamos a poner esto De lado de acá Cucharón grande Para ver Vamos a buscar Un cucharón grande Acá está Listo Y Vamos entonces A mezclar Nuestra ensaladita De papas Y le agregas también Un poquito de Aceite de coco Para que haga Match Con esta receta Del parquito De lado de acá Este para acá negro Vamos a poner Todo esto de acá Esto queda de aquí Hola sexy pargo Ok Mezclamos Y vas a tener La ensalada Más deliciosa Que hay En el planeta tierra Porque es fresca Es ligera Es como Bastante Suave Pero es Tiene como su rambulería Además a mi me gusta Ponerle un poquito de picante Y no le puse Porque bueno Pero Vamos a mezclar bien Y vamos a agarrar un platito Donde ponerlo Ok Y Giovanna Regresa Porque todas vuelven Y ven a probar Voy a buscar un tenedor Y venir a probar su salsa Ah y traerte tus Puedes traerte tu ¿Cómo se llama? Tu salsa al ajillo También que hiciste Mi salsa al ajillo Que me quedó deli Oye Ok Estoy buscando Estoy buscando Un tenedor Ya voy Y vamos a poner La salsa al ajillo De Giovanna Voy a usar esto Por el lado de acá Y listo Terminamos el lado de acá Con salsita al ajillo Tenemos nuestro aderezo Vamos a sacarle esto de acá Y listo Puede servirte señorita Podemos comer